El pie de atleta se puede prevenir modificando las condiciones locales de los pies, evitando la humedad, secar muy bien los pies, usar a veces talcos, si es que el paciente a lo mejor suda mucho en los pies. Hay talcos que incluso traen medicamento contra hongos, lo cual es muy efectivo. Y usando un calzado adecuado cuando vayan a acudir a lugares en donde pueda haber contagio.